Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Otanar. Bueno, veis aquí un fondo bastante psicodélico, bueno, pues en el fondo lo que intenta reflejar es la evolución de cualquier tipo de producto financiero en el mercado, subites y bajades y las crisis y cens de la tendencia. Me gustaría hacer un vídeo sobre lo que son las bayones, no sobre las bayones del mar, como veréis a lo largo de este transcurso del vídeo, sino sobre lo que significan las bayones, las grandes volúmenes de capital, que son los que en el fondo utilizan a su favor la senda de crecimiento y que producen también las caídas con el consiguiente o con la consiguiente pérdida del pequeño ahorrador. Espero que os resulte bastante interesante y empezamos. Bueno, ya estamos aquí, como os decía, no vamos a hablar de las bayones, de los cetáceos, de los cetáceos del mar, sino que, bueno, vamos a tocar un poquitín toque dentro del sistema financiero que representan las criptomonedas, ¿no? ¿Por qué sigues son las bayones? Bueno, pues la nomenclatura bien de los holders o los inversores que aparecen relacionados con el mundo del bitcoin. Como veis, GAN va menos de un bitcoin, el cangrejo entre 1 y 10, la ballena más de 1.000 bitcoins y la ballena joven bada más de 5.000 bitcoins. Imaginaos, bueno, pues el volumen de capital y el volumen de dinero que refleja en euros o dólares esas inversiones, ¿no? Seguidamente, bueno, vamos a ver aquí una evolución de los precios del bitcoin desde la senda que encontré desde octubre del 13 a junio del 22. Estaba en torno a 20, luego tuvo una caída, hubo unos meses en los últimos, en diciembre más o menos, estuvo bastante más bajo. Hoy está en torno a 21.000 euros, me parece, un bitcoin. Pero, bueno, pues si me ubicáis por los que vimos antes, por más de 5.000, pues ya sabéis, o ya podéis incluir a lo que me refiero, ¿no? En el mundo de la economía y en el mundo de los valores, este tipo de grandes grupos de poder, lo que hacen es, pues, hace así con el mercado. De forma que, si el precio está aquí, por ejemplo, y se compren muchos bitcoins, pues por el exceso de demanda, los precios suben escandalosamente, y eso hace que los pequeños ahorradores, muchas veces de modo propio, otras veces desgraciadamente engañados, esta siguiente diapositiva, veis, bueno, pues son los distintos tipos de gráficos con los que los mentores e intermediarios financieros que viven de poner en juego el pequeño ahorro del pequeño, los pequeños económicos domésticos, los pequeños ahorradores, bueno, pues van diciendo no, no te ocupes porque esta tendencia está muy controlada, esta también, entonces, o sea, que intenten decir que son cosas seguras cuando, en el fondo, tanto el sistema financiero como hoy en día he descrito, es bastante peligroso. No me estoy metiendo, y mucho menos, con los sistemas que se utilicen para minar o para crear o todo lo que sería el sistema de los medios tecnológicos, sino el resultado, ¿no? En el fondo, un bloque de dinámica puede ser bueno cuando lo utilices para tener una montaña, pero puede ser malo, mutuñoroso y mortal cuando lo pones en un edificio, ¿no? Entonces, pensar que hay censados o controlados más de 10.000 criptomonedas, de las cuales, bueno, pues muchas de ellas ya no existen, desaparecieron totalmente, fue una calidad de esto con la que quienes jugaron hacia arriba y hacia abajo, son los que agarraron, el pequeño agarrador sufre. Este ejemplo que tenéis aquí, esta gráfica que tenéis aquí, y estos dos vídeos, pues yo, bastante elocuente, a mí me gusta explicarles cosas desde el punto de vista de los diagramas mentales, cuando se sube, como veis aquí, bueno, pues se está haciendo grandes esfuerzos, estás ahorrando, el pequeño agarrador está subiendo, está ahorrando para comprar, y cuando la ballena o el grado inversor saca la pasta, pues ocurre que todo el mundo se tira abajo porque no tiene recursos excesivos para llegar a fin de mes, ¿no? Si yo tengo ahorrados 2.000 euros, los gasto porque mi mentor o mi consejero de inversión me dice que meta, no sé qué te pongo en la criptomoneda, y de repente cae, pues evidentemente se me ponen aquí, y si quiero llegar a fin de mes, tengo que sacarlo y tirar como pueda para adelante, ¿no? Y lo que os decía aquí, bueno, pues aparecen una serie de noticias, relaciones con las criptomonedas, gente que, bastante importante, mucho más importante que yo, que dicen que podría ser como juegos de azar, porque en el fondo, peor todavía de juegos de azar desde mi punto de vista, ¿no? Porque el juego de azar, si tienes una ruleta o jueces a los lados, ahí sí que juega de azar, pero en este caso no, porque siempre, como os decía, hay elementos que, bueno, pues, como este señor que parece ahí, que parece el deseo de agarrar o culpable, pero luego ya veis que, que arruinen los sueños de riqueza de periodos inversores, o el gran problema de, hoy en día, de el cibercrimen, que se están pagando muchos delitos por internet, pues lo están utilizando criptomonedas, ¿no? El problema es que, bueno, pues estos días, hoy estamos, hoy es sábado 20 de enero, el sistema europeo se está intentando empezar a introducir la idea del euro virtual, ¿no? Que, bueno, pues sería otra forma de, pues, trabajar distinta a el euro físico. Yo es como el euro físico voy y pago un decero, pero el euro virtual seguramente tendré que pagar costos, costos, mediante el móvil o mediante cualquier elemento o herramienta de la astrónica que deja muy rastro, ¿no? Y pierdo, pues, privacidad y me siento vulnerado en mis derechos, ¿no? Relacionado con el vídeo que vimos el otro día de Davos, en el que nos quieren introducir un chip en el cerebro, ¿no? Es seguir el gran peligro. Bueno, y ahora os voy a dejar con estos dos vídeos que voy a poner el final, bueno, sobre también animales del mar. En el primero, bueno, pues, un economista, señor Cristóbal Montoro, relacionado con el tema, explica cómo los pececitos salen a otros incentivos y al final, bueno, pues, viene un tuitín, digamos, presentando los problemas que puede tener si nos dejamos engañar. Ya os digo que no me meto con el sistema de creación de tuitomonedas ni nada de eso, pero sí que lo que me gustaría dejar patente es el problema que puede repercutir y los grandes riesgos tienen para el pequeño abrazado. Era un cebo, claro, es que esto, si no, no funciona. En el fondo del mar, en el fondo del mar, los pececitos se van o se quedan como están. En el fondo del mar, en el fondo del mar, los pececitos se van o se quedan como están. Como están, pues... Espero que os haya resultado bastante interesante. Bueno, también hay que poner algo de comicidad para rebajar la tensión y lo problemático, de verdad, del tema que estamos hablando. Como os digo, espero que os resulte interesante y que os pueda servir. Y ya os digo, no me meto con la tecnología, sí que tengo miedo con la pérdida de privacidad, si se masifica el uso de las criptomonedas, porque si la idea de la primera, que fue el bitcoin, fue la de evitar toda la vigilancia del sistema financiero internacional. Pero a mí me queda la duda, como os digo, de si es algo que de verdad apareció como una especie de Robin Hood que se saltaba a todas las normas, o si el propio sistema establece mecanismos para tener más vigilada a la población. Pensad que estos días están intentando, pues, ya lanzar, ya no el chip del cerebro, como os decía en un día anterior, sino el euro digital, que tendremos que pagar a través de móviles, a través de aparatos electrónicos que van dejando un rastro de nosotros por todos los sitios. Como siempre, gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta la próxima.